Ay, ¿qué le pasa a este? Vaya viajero, es una nana Ay, ¿qué tienes? ¿Dónde sacaste ese espefacto? Verás Me lo dio Esta cuando estuve Desperte de un letargo Ay, porque soy la elegida ¿Dónde está? Dime ¿Dónde está Impa? Vale, está ahí A lo lejos, cerca de la cáscara En cualquier caso Vale, vamos a ir por allá El santuario debería estar arriba Mejor los santuarios Algunos santuarios los haría poner cámaras Otros no, pero bueno Ya veremos más adelante Hablaremos con Impa y dejaremos el capítulo por aquí Que se ha quedado largo, ya saben que los capítulos De Zelda luego son largos, luego son cortos Entonces, bueno Ropa, ropa Ya casi llegamos Oye Pero bueno ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Esta es la casa de Impa ¿Eh? No puede ser Tienes una tablita seca y entonces eres tú Que sí, soy yo Disculpa que hayamos sido tan groseros No te había reconocido Pero ahora que lo recuerdo Impa nos había puesto al tanto Adelante, entra Gracias Perdón Ya saben que luego hasta me descontrolo un poquito Entonces ¿Eh? ¿Quién es esta? M 31 M 31 M 28 M 31 M 31